El Festejo de la Catedral Metropolitana Quien aseguró que la fuerza del amor vence toda violencia y maldad El cardenal consideró que este aniversario es una oportunidad de mirar al pasado Para robustecer el presente y mirar el futuro En la celebración se dio lectura a una carta enviada por el Papa Francisco Y dada a conocer desde el domingo pasado donde pide a los mexicanos orar por él Querido hermano, te pido por favor que reces y hagas rezar por mí en esa catedral Mucho lo necesito Con estos sentimientos imparto de corazón la bendición apostólica Prenda de copiosos favores divinos En el recinto y con la presencia de integrantes del Consejo Ecuménico Conformado por los diversos grupos religiosos en el país Entre ellos el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa de México, Antonio Chedraui El cardenal pidió unirse en oración por el Vicario de Cristo Que Dios haga fecundo su pontificado Que tenga larga vida y que cumpla los proyectos que el Señor le ha inspirado En la celebración religiosa estuvo presente también el empresario Carlos Slim Rosa Isela Rodríguez, titular de Cedesol en el DF Así como el cuerpo diplomático acreditado en México Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones Georgina Colín y Natalia Gómez, El Universal Televisión